e instituciones nacionales. Y volvemos entonces, hablemos de desarrollo uniendo territorios. Tenemos a una invitada muy especial. Hola Nadia, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, la vamos a presentar a Nadia, ¿sí? Ella es una docente, Nadia Fink, es una docente de la casa, es socióloga, tiene una maestría en desarrollo local y actualmente está cursando los estudios de su doctorado, ¿sí? En geografía, si no me equivoco. Sí, iniciando, recién inscribiéndome y esos trámites ligados a esos estudios. Y acá, como nos gusta un montón todo lo que es toda la cuestión relacionada a seguir estudiando, somos un poco ñoñas, estuvimos preguntándole a Nadia sobre su estudio de tesis que a mí me pareció sumamente interesante la temática. Nadia, ¿nos querés contar un poquito? Sí, ¿cómo no? No es el centro de lo que viniste, pero ya que estamos, a mí es un tema que me gusta mucho. Además, ataña ante desarrollo, así que... Definitivamente. Sí, sí, claro, sí, claro. Bueno, vinculada a temas de desarrollo, un poco en la maestría en desarrollo local de la UNSAM, lo que estuve haciendo es estudiando las políticas de suelo y vivienda del municipio de la ciudad de Río Grande durante el periodo 2005-2015. Y, bueno, en la perspectiva del desarrollo urbano, ¿no? Como, bueno, todas las acciones que se realizan en pos de la construcción del territorio y, en particular, bueno, las posibilidades de acceso al hábitat que tienen o no tienen las familias de una ciudad por los mecanismos formales o los mecanismos informales, ¿no? Así que estuve ahí viendo un poco, bueno, el conjunto de políticas urbanas, del municipio, en vinculación también con esta cuestión de la interjurisdiccionalidad con el Estado Nacional, con el Estado Provincial, y cómo se han dado algunas dinámicas de expansión de la propia ciudad, ¿no? Donde se localizaron en particular en nuestra ciudad los nuevos desarrollos urbanos en manos del Estado, del Estado Municipal, del Estado Provincial también, que en particular en nuestra ciudad se localizan al este de la ciudad. Y, bueno, ahí viendo un poco, entrevistando a los vecinos del primer barrio municipal, que es el barrio Los Cisnes, del municipio de la ciudad, porque sea una cuestión muy particular, y esto, bueno, también analizando y estudiando ahí en profundidad, el municipio de la ciudad recién en los últimos años empieza a tener una política diversificada en materia de hábitat en la ciudad de Río Grande, implementando instrumentos que para muchos municipios son de absoluta innovación, de hecho, de los tres municipios de la provincia el único que los utiliza es el municipio de Río Grande, que tiene que ver con la captación de plusvalías, ¿no? que tiene que ver con esta política de regulación del suelo que hasta el 2011 no se daba en absoluto en la provincia, en su conjunto, y los municipios que son los que pueden llevar adelante estos instrumentos no se desarrollaban, ¿no? Entonces, ahí, bueno, se identificaron dos periodos, 2005-2011, un periodo donde el municipio juega las reglas, específicamente las reglas del mercado inmobiliario, específicamente, con una única propuesta de tierras, que es lo que conocemos como Chacra 11, y en el 2011-2015, bueno, diversifica los instrumentos y las acciones en materia de política urbana y política de vivienda, particularmente, y de suelo, y, bueno, generando ahí una dinámica distinta, ¿no?, en las posibilidades de acceso al suelo, con articulación público-privada, como es el fideicomisoso Martín Norte, la implementación de los instrumentos que establece el Código Tributario y el Código de Planeamiento, ¿no? Tuve una diversificación ahí de estrategias que, bueno, posibilitan eso, identificar cómo el municipio juega otro rol en esto de la producción de suelo en materia de desarrollo urbano, ¿no? Así que ahí estuvimos haciendo, y obviamente surgen nuevas preguntas y demás, así que... Es imposible dejarlo ahí. Claro, por eso ahora continuamos con la misma directora, que es Cristina Cravino, que aprovecho y comento, va a dar un curso de posgrado en nuestra universidad, junto con Andrea Catenazzi. Leí el otro día que nos mandaron el flyer, súper interesante. Exacto. Bueno, así que ahora vamos a seguir estudiando, bueno, cómo se dieron las distintas lógicas de producción de ciudad en manos del mercado, en manos de las propias familias a través de la autogestión del hábitat, y con el propio Estado en este mismo periodo, pero la ciudad en su conjunto. Así que tenemos una apuesta de tesis de doctorado que, por lo menos, los próximos años voy a estar abocada a estudiar eso. Sí, es muy interesante, en realidad, porque también es un tema en cuestiones académicas, en términos locales, sumamente innovador, porque es un poco lo que hablábamos recién. Digo, sobre este camino hay muy poquito andado a nivel local. Bueno, un poco me parece que también la universidad vino a dar respuesta, a estas vacancias respecto a la construcción de conocimiento en muchas áreas. Y bueno, ahí también con el equipo de hábitat de la universidad, con las colegas sociólogas, politólogas, estudiantes, que armamos un equipo de investigación, estamos trabajando en forma comparada entre Río Grande y Ushuaia. Entonces también ahí, bueno, ir generando conocimiento a partir de distintas aristas sobre lo que estamos estudiando específicamente, pero sí a poder empezar a construir conocimiento, ¿no? Está Sarina Lobato, que también está con su tesis de maestría ligada a temas de políticas de suelo, ¿no? Ahí, bueno, de a poco vamos construyendo conocimiento para poder, que después eso también sirva a identificar cómo nuestra ciudad creció, de qué maneras, de empezar a tener tal vez algunos indicios de respuestas, a ver qué es lo que está pasando en nuestra ciudad para identificar. Y de alguna manera es también generar algunos instrumentos para que nuestros dirigentes políticos, digamos, puedan tomar decisiones en función de también de lo que genera la academia, ¿no? Bueno, para eso también está la academia, ¿no? Exacto. Bueno, pero no siempre... Para vincularnos. No, no, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Me encanta hacer como esa aclaración. Tal cual, tal cual. Bueno, ahí es fundamental estas aperturas también que se hacen, ¿no? Desde la universidad, la Semana de las Ciencias hicimos una instancia de presentación donde vinieron docentes de secundarios, donde vinieron estudiantes, para conversar sobre estos primeros avances que tenemos con el equipo de investigación, empezar también a dar cuenta de lo que estamos empezando a reconocer de la realidad, ¿no? Desde estos abordajes científicos que hacemos y, bueno, poderlos dar a conocer y abrir también el juego es importante desde nuestro lugar, ¿no? Sí, sin dudas. Y un poco siguiendo ahí lo que estabas mencionando de la articulación entre la academia, digamos, y el ámbito político, digamos, lo de esa manera, eso nos lleva un poquito a lo que fue tu camino, ¿sí? Porque queremos dejar sentado, digamos, o comentarle a quienes nos están escuchando de que vos también, además de tu trabajo académico, porque ese también es un prejuicio que existe, ¿sí? De que aquel, el académico o aquel que se dedica a la academia desconoce totalmente lo que es la cuestión cotidiana, ¿sí? O la problemática propia del trabajo en campo. Entonces, ¿querés contarnos un poquito de cuál fue tu recorrido? Porque eso a mí me parece sumamente interesante como para cuando vos haces los análisis de un territorio, ¿sí? Sí. Bueno, las trayectorias profesionales que uno hace dependen de muchas cosas, ¿no? Muchas veces hay cuestiones de azar, hay otras veces cuestiones de vinculaciones, ¿no? Esto de los capitales que las ciencias sociales lo abordamos bastante. Pero, bueno, lo cierto es que estudiando sociología, cuando Fabiana Ríos gana el primer mandato, que es en 2007, para la gobernación, me invita a ser parte de un equipo que estaban armando en la Cámara de Diputados con la diputada que en ese momento asumía, que era Nélida Velous, en el primer mandato. Nélida quería armar un equipo de jóvenes que estuvieran estudiando, que habían terminado de estudiar de la provincia, para poder acompañarla en su trabajo legislativo. Y ahí empiezo a trabajar como asesora parlamentaria con Nélida y con un equipo, uno de los principales temas, en boga. Esto era en el año 2007. Realmente estábamos con las tomas de tierra de los años 2005, las leyes de emergencia urbano-ambiental en toda la provincia, ¿no? Toda esta temática con mucha vigencia en la agenda pública. Y uno de los principales temas de interés era ese, ¿no? Entonces se contacta con la Universidad General Sarmiento y empezamos a trabajar de manera interdisciplinaria con urbanistas, arquitectos y abogados en mirar la cuestión urbana. Y, digamos, estábamos trabajando en la legislatura, digamos, en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Entonces era pensar proyectos de ley, en principio, que en ese momento atendieran el ordenamiento urbano del país, ¿no? Se estaba discutiendo una ley en el ámbito de la Secretaría de Planificación Estratégica, con la delegación de las provincias y demás, y nosotros, bueno, estábamos pensando un proyecto de ley. En ese momento habían solamente dos iniciativas en todo el país, y eso fue un insumo para la discusión de una ley de ordenamiento que finalmente no fue, Argentina no tiene una ley de ordenamiento territorial, finalmente a nivel nacional. Pero, bueno, en ese momento empezamos a trabajar en esos temas y ahí empieza un poco la vinculación con las temáticas urbanas, ¿no? Bueno, terminé la carrera, empecé a estudiar, hice una especialización en planificación urbana y territorial en Rosario, no la terminé, pero bueno, la cursé, estuve ahí como muy vinculada con esos temas, estas cosas a veces nos quedan pendientes. Y otra de las áreas donde me tocó trabajar fue en el área de cooperativas mutuales y ONG, dentro de la Cámara de Diputados. Entonces, también empezar a vincularse con organizaciones que trabajaban desde la Plataforma de la Economía Social y Solidaria, junto con las organizaciones que trabajaban en temas de hábitat también, entonces ahí conocer experiencias a nivel nacional, participar en distintos foros, bueno, empezar a vincularse con todo el mundo, las organizaciones que trabajaban en el territorio en distintos lugares del país. A todo esto, bueno, llegué a 2011, bueno, la campaña para la reelección de Fabiana en ese momento, yo habiendo terminado un poco, bueno, de estudiar, viendo qué hacía, ¿no? Un poco las cuestiones personales también estaban más vinculadas a la provincia, bueno. Bueno, vamos a decir que eso fue ina, así que... Sí, bueno, no nací acá, pero debido a los ocho años, esta cosa... Pero los ICC somos un montón, yo también soy ICC criada y la verdad es que me siento como si lo fuera. Sí, sí, claro, sí, claro. Bueno, eso, terminar el secundario, irse a estudiar, bueno, decidir volver, ¿no? En el 2011 me decidió volver, con un panorama bastante incierto, digamos, pero bueno, decidí volverme a la provincia. Ahí me sumo, en ese momento estaba el ministro, era un ministro, el ministro de Desarrollo Social, me convoca a su equipo, me sumo al equipo de Desarrollo Social y empiezo a trabajar en temáticas de Economía Social desde noviembre de 2011 y, bueno, ya con la ministra Montero, que en ese momento asume ese cargo, bueno, ya me quedo, digamos, en esa área durante cuatro años hasta 2015. ¿Cuál fue tu primer panorama o la primera visión que tuviste de lo que era la economía social en la provincia, en ese momento? En ese momento... Digo, recién llegada, viste que uno viene por ahí con otra mirada, porque de alguna manera sos propio del lugar, pero ya venís como con otra mirada y sobre todo vos que tenías un recorrido sobre la temática en particular. Sí. Un poco tener la sensación que estaba en el territorio, que había experiencias, pero que no se conocían y no están visibilizadas, ¿no? Esa era como la primera cuestión. La primera cuestión. Y una de las primeras cosas, bueno, eran unos diagnósticos, empezar a pensar en objetivos a mediano, corto y largo plazo, ¿no? Como estas cuestiones previas o de primeros pasos en los lugares de toma de decisión, ¿no? Entonces, ese primer diagnóstico, bueno, hablar con distintos actores, bueno, reconocer un poco la situación, ver vinculaciones o no de los distintos actores del territorio de la provincia de su conjunto, ver las distintas expresiones de la economía social, ¿no? Porque hay cooperativas, hay mutuales, hay emprendimientos asociativos, hay cadenas productivas donde la economía social participa, ¿no? Otras áreas que también trabajaban con los mismos sectores, pero desde otra perspectiva. Entonces, bueno, una complejidad propia de los abordajes que el Estado hace en esta organización que se da, que es compartimentalizada, ¿no? Entonces, tal área trabaja tal cosa y puntualmente con el sector se ocupa de tal cosa, ¿no? Bueno, estas cosas que suceden. Perdón, tengo entendido que también estás trabajando en un programa de extensión acá dentro de la UNI con respecto. ¿Nos querés comentar un poquito? Bueno, bueno, para vincular esto que me preguntabas de la trayectoria y esto, ¿no? Bueno, durante esos, cierro ahí, esos cuatro años trabajamos en distintos, dos, en distintas perspectivas para trabajar con el sector de la economía social, en proyectos asociativos, vincular sectores que trabajan en las mismas temáticas, pero que por ahí no están, no se conocían entre sí, ¿no? Una apuesta muy fuerte a la visibilización de las expresiones de la economía social con distintos mecanismos. Bueno, brindar asesoramiento técnico, mucha apuesta también en temas de información, ¿no? Como de acompañamiento desde el Estado, desde su lugar, además de, bueno, financiamiento y otras estrategias, ¿no? Una de las áreas donde trabajamos fue con el sector textil, artesanal, puntualmente con el sector ovino, particularmente con hilanderas y tejedoras, estoy vinculación en un congreso de economía, en un foro de economía social y solidaria que se realizó en Mendoza, en el 2012 conozco a Roberto Kilmit, que falleció en 2015, era un referente absoluto de la economía social en nuestro país, él daba a conocer la experiencia del mercado del Estepa, que ya a esta altura tiene 15 años, y la ley de comercialización de la economía social que está en Río Negro, vigente por iniciativa popular, bueno, tuvo una serie de acciones que habían realizado allá, y un poco su intención era vincular las distintas provincias, los actores, en particular las actrices, porque el 99% son mujeres las que participan de la cadena de valor de la lana, en particular desde el hilado, ¿no? Del hilado y el tejido y la comercialización de productos artesanales de fibras textiles, en particular lana, ovina, pero bueno, también cabra, iguanaco. En función de la geografía, digamos, local. Tal cual, y a raíz de eso, bueno, se empezó a trabajar en forma articulada, empezamos a pensar en la posibilidad de armar una red de mercados objetivos en Patagonia, a partir, Roberto tenía esta idea en la cabeza, que muchos seguimos creyendo que es un proyecto que está buenísimo y que tiene que seguir adelante, y entonces era el acompañamiento de la conformación, si daba, ¿no?, si están dadas las condiciones de grupos asociativos de mujeres, hilanderas y tejedoras. Empezamos a generar distintas instancias para que se conocieran entre sí las mujeres y si querían trabajar en conjunto con el acompañamiento técnico, podían hacerlo, ¿no? Esa fue una iniciativa que empezó ahí en 2012, 2003, 2014. La cuestión es que hoy la experiencia sigue siendo acompañada por distintos organismos del Estado Provincial, del Estado Nacional, y el año pasado, en una línea de la Secretaría de Políticas Universitarias, que se llama Cooperativismo y Economía Social, presentamos un proyecto con la Universidad Nacional de Río Negro, en cabeza de la Universidad Nacional de Río Negro, de armar un diagnóstico sobre el estado de esta red, que, bueno, ya tiene un tiempito, pero, bueno, tiene que asentar algunas bases para consolidarse y ser más fuerte, ¿no? Entonces, ese es el proyecto de extensión en el que estoy participando y que, bueno, participan diferentes personas de diferentes organizaciones y de la sociedad civil, de la Universidad, la de Río Negro y la de Tierra del Fuego, y otras entidades más. Exacto, exacto. Ahora tenemos encuentros. Este proyecto, una de las cuestiones es tener financiamiento para garantizar encuentros, donde en los encuentros se van consolidando algunas instancias de acuerdos entre las distintas agrupaciones de hilanderas y tejedoras, que tienen realidades muy diversas y muy distintas, porque las materias primas no son las mismas, porque los niveles de organización no son los mismos. Hay agrupaciones de hilanderas, hay cooperativas de hilanderas, hay asociaciones de hilanderas, entonces también hay una diversidad también de las formas organizativas de cada provincia, que, bueno, también eso implica cierta complejidad en este armado de la red, ¿no? Pero, en principio, hay una cosa muy interesante, que es que participan más de 500 hilanderas de toda la región patagónica. Hay una masa crítica, podemos decir, sí, tal cual. Y aparte que se trata de un saber ancestral, ¿no? Hay comunidades mapuches, hay comunidades campesinas, hay... Muy asociado a la identidad local también. Tal cual, tal cual. Y aparte hay una disputa también desde... Hay una disputa también desde la cuestión del recurso, ¿no? Del recurso para quién y para qué, ¿no? Hablamos de... Bueno, eso es sumamente interesante teniendo en cuenta economía social, digamos. Tal cual, tal cual. Una de las cuestiones que se discute es eso, ¿no? Bueno, es la producción ovina en manos de los pequeños productores de la agricultura familiar, las asociaciones de hilanderas que discuten cuestiones de género, que están discutiendo la circulación de las economías en manos de las mujeres, con la decisión autónoma de las mujeres, ¿no? Y la verdad es que van surgiendo ahí una... El otro día en el encuentro de mujeres discutíamos la palabra empoderamiento, pero en este momento no me sale otra. Pero se trata de eso, ¿no? También como el descubrir las fortalezas de las propias mujeres organizadas a partir de una actividad económica en particular que implica un saber específico como es el del hilado y es el del tejido y es el de la realización de productos artesanales que pasan de manos en manos, pero que tienen eso, su historia, su propio valor más allá del valor netamente del precio que están bien valorizados porque también es como no regalarlo. Antes Roberto siempre contaba, el poncho de guanaco se cambiaba por una bolsa de harina, ¿no? Un poncho de guanaco sale como mínimo 7.000 pesos y se cambiaba por una bolsa de harina, ¿no? Entonces es también la valorización no solo simbólica, claro, sino también económica de los productos y, bueno, de toda la estrategia en sí, ¿no? Así que en eso estamos trabajando ahora. Bueno, la verdad es que vos nos recomendaste además de que viéramos la fanpage de la red. ¿Querés repetir cómo se llama para que los que nos escuchen y quieran...? Sí, para conocer la experiencia del grupo de hilanderas, ahora el INTA acaba de hacer un documental sobre las historias de las hilanderas de Tierra del Fuego. Se llama Hilanderas y Tejedoras TDF o Fibras del Fin del Mundo. Cualquiera de las dos formas pueden acceder a la página de las chicas de acá. Y de la Red Mapa en particular pueden buscarlo como Red Mapa o Mercados Asociativos de Patagonia y para conocer también la experiencia que vincula a todos estos grupos de hilanderas y tejedoras de toda la región patagónica de Nebuquén hasta Tierra del Fuego. Bueno, re, pero re interesante. La verdad es que esta es una experiencia muy, pero muy interesante porque la verdad es que además de economía social trabaja tanto a lo que es la cuestión de identidad. Así que me parece como sumamente interesante. Y atravesado por la cuestión de la perspectiva de género que a mí me encanta. Así que... Te agradecemos muchísimo, muchísimo a Nadia. Nadia, seguramente te vamos a estar invitando a otro programa también. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No hay problema. Muchísimas gracias. A ustedes.